¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus especial Toñi Moreno que como sabéis sigue luchando por los fines de semana de Telecinco intentando hacerse un hueco en las audiencias, cosa que le está costando bastante y que por ejemplo, como comparte productora con el programa de Ana Rosa muchas veces va al programa de Ana Rosa a hablar de lo que va a tratar el espacio qué invitados va a llevar, qué entrevistas va a tener y esta semana ha dejado a todo el mundo con la boca abierta porque hablando de Moncho Borrajo y de la gran depresión que está pasando habló de ella misma, dijo que había pasado una gran depresión y cuando se tiene una depresión hay que decirlo y hay que hablarlo que no se puede uno quedar encerrado en casa la verdad es que chapó porque es verdad, es un buen ejemplo para mucha gente que tenga depresión pero la noticia no es esta del todo aparte de esto, hay que hablar de un tema que es verdad siempre se rumoreó que Toñi Moreno estaba deprimida por la etapa de Entre Todos de Televisa Española ese programa que la catapultó al éxito y a la fama nacional ella en Andalucía tenía el mismo espacio y es que la gente la adoraba pues bien, de repente cuando hace el mismo programa en ámbito nacional ve cómo todo son críticas cómo la prensa, las televisiones privadas van contra ella y Televisa Española de una manera muy descomunal diría yo la idea era muy buena, ¿no? ayudar a la gente pobre que lo necesitaba ellos daban un teléfono, ellos seleccionaban qué personas necesitaban más ayuda y media hora ahí pidiendo ayuda y la gente donando dinero ¿qué pasa? muchos sectores de izquierda dijeron que era una barbaridad que cuando una persona necesita ayuda tiene que ir a las instituciones, ¿no? a cada institución, ya sea del menor, ya sea de ayuda de la luz, ya sea de lo que sea que en una televisión no podía hacer eso pero claro, ella venía de hacer el mismo programa en una comunidad autónoma socialista y nadie de izquierda le había dicho nada, ¿no? yo creo que nunca lo entendió yo mismo, desde fuera, tampoco lo entiendo había un programa para ayudar a la gente que lo necesitaba y al final casi acaba con su carrera televisiva y estuvo dos años en el aire, sin nada, sin proyecto en el sofá, tirado por todo lo que pasó en ese espacio, ¿no? yo creo que Toñi ahí pagó los platos rotos ¿vosotros qué pensáis? yo creo que Toñi Moreno es una gran profesional aunque no la veo en Telecinco yo la veo en otras cadenas ya sea Andalucía Televisión, ya sea Antena 3 o en Televisión Española pero no la veo en Telecinco la veo muy limpia esa mujer para una cadena tan sucia comentar, suscribirse con campana, darle like al vídeo y nos vemos si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!